Es súper seguro volar, es un transporte súper cómodo y no entiendo cómo hay gente que puede tener miedo. Pero como en España vuelan 125 millones de pasajeros al año, los hay para todos los gustos. Algunos, el miedo a volar les paraliza. Me da angustia hasta recoger la maleta, hasta que no salgo del aeropuerto es... Y luego tres días antes de volver de vacaciones, pues angustia, 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 tengo que volar, tengo que volar, tengo que volar, tengo que volar. Es una cruz. Tres millones de españoles padecen aerofobia, un miedo excesivo e irracional que provoca taquicardias, mareos o vértigo, pero puede tratarse. Se le explica al paciente lo que es la fobia, las creencias irracionales que puede tener respecto al tema de volar. Después se le puede enseñar también técnicas de relajación. Aplicando estas técnicas, la mayoría aprende a convivir con el problema. Aprender a controlar el ataque de pánico, a reconocer cuándo te va a venir. Hay otra fórmula, cursos para perder el miedo a volar. En la parte práctica de estos cursos se utiliza un simulador de vuelo para que los alumnos pierdan el miedo. Un 95% de ellos sale de aquí dispuesto a subirse a un avión. Les explico qué es la turbulencia, por qué se forma, qué tipos de turbulencias hay... ...y cómo enfrentarse en un vuelo como pasajeros, cómo tranquilizarse ante una turbulencia... ...y todas las fases que conllevan para que hagan su vuelo de la manera más placentera posible. Conocer el funcionamiento del avión, superar los temores y a disfrutar de un viaje tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!